México versus Costa Rica, horarios y canales TV del próximo duelo del Tri por eliminatorias. Quédate aquí, y te diremos todo sobre este vibrante encuentro, que se enfrentarán este domingo 5 de septiembre en el marco de la jornada 2 de las eliminatorias de la CONCACAF. Sigue la guía de canales y horarios por el futbolero mexicano. Los dirigidos por el Gerardo el Tata Martino no piensan ceder terreno de cara al próximo mundial. México y Costa Rica se verán las caras este domingo 5 de septiembre en una nueva fecha de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. El cotejo irá desde las 6 pm, hora local y peruana, en el Estadio Nacional de Costa Rica, en San José, bueno sin más donde ver México versus Costa Rica, la transmisión irá por las señales de TUDN, Canal 5 y Azteca 7. En la descripción te dejaremos el link fijado y lo podrás ver a las 6 de la tarde, así que disfrútalo. Originalmente, esta eliminatoria mundialista se habría jugado como hexagonal, sistema instaurado previo a la Copa del Mundo Francia 1998, pero debido a la alteración de fechas a causa de la pandemia, la CONCACAF adoptó un octagonal. De esta manera, la etapa decisiva de la eliminatoria mundialista aumentará de 30 partidos a 54 que se jugarán en 14 jornadas. ¿A qué hora juegan México versus Costa Rica? México, 8.30 pm. Perú, 8.30 pm. Ecuador, 8.30 pm. Colombia, 8.30 pm. Bolivia, 9.30 pm. Venezuela, 9.30 pm. Paraguay, 9.30 pm. Chile, 9.30 pm. Argentina, 10.30 pm. Uruguay, 10.30 pm. Brasil, 10.30 pm. Recuerda suscribirte, aquí en el canal te traeremos los mejores análisis, resúmenes y sobre todo que dice la prensa TICA, así que suscríbete y no te pierdas de nada.